Música Música Señora Mancita, que no se ha creído, el Peñecito Reyes Música No seré feliz si no es para mi amor, no seré feliz si me encuentras tu Música 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 La Julia La Rosa La Rosa La Rosa La Rosa La Mariana La Mariana La Mariana La Mariana El sabor maravilloso ¡Ay! Luz Olvídame Si puedes olvidarme ¿Dónde me dejó? ¿Dónde me dejó? Sólo el amor Otra que decidir Aréjeme No sé a qué No vamos a olvidar Un ritmo de corazón Cuanto para ti, por si quieres, por qué, mi amor Corre la jornada, solo como yo quiero Ahora sin condiciones, yo te daré Corre la jornada, solo como yo quiero Ahora sin condiciones, yo te daré El aire que brindará pronto Con voz que te regaló Al conocerte mi vida cambió Todos los días me he de recordar Pero, pero yo digo Mi vida, cuéntame al mundo Porque te quiero, no te dejaré Todos mis sueños serán para ti Olveré, olveré, caigo en mi corazón Brindaré, brindaré como un lado mejor ¡Ay! ¡Oye! 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 Olveré, olveré, caigo en mi corazón Brindaré, brindaré como un lado mejor ¡Oye! 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 ¡Oye